Hola como están Androides, espero que estén bastante bien y bueno pues les tengo lo que viene siendo pues un nuevo video informativo para el canal y pues principalmente voy a cambiar de horario en el canal y pues muchas gracias por estar viendo este video la verdad te admiro mucho Androide y pues como les digo voy a cambiar el horario del canal para viernes, sábado y domingo, esos son los días que voy a estar activo, voy a estar subiendo videos y pues la verdad que no es cierto que sea un gran cambio y pues les voy a explicar porque voy a hacer ese cambio y también en la escuchión del video comenta yo quiero un saludo de Androifaz y pues el próximo viernes que pues son los días que voy a estar grabando y voy a estar subiendo el canal, les prometo unos 6 videos, más o menos unos 6, 4 videos el viernes y el sábado y así pues son los videos que voy a estar subiendo la verdad que pues lamento mucho de no estar activo entre semana que pues es muy duro para mi en estos momentos ya que pues como saben yo voy en tercero secundaria si no lo conozco, si no saben pues ya saben y pues yo voy en tercero secundaria y pues en estos tiempos hacen muchos exámenes exámenes y pues también tengo que entrar a la preparatoria y pues la verdad que es muy difícil para mi estar activo en todas partes, a pesar, les voy a explicar como estaba mi horario en este momento y todavía no llegan los exámenes, ya están llegando, incluso ya hice como una jornada de exámenes exámenes, esta, la semana que pasó, ven siendo la anterior a esta o esta, a la mierda no sé cuando lo voy a subir y pues estaba haciendo exámenes y pues consigo mi horario es así, a las 7 de la mañana me despierto, igual no son las 7, son las 6, a las 6 me despierto para ir a la secundaria, me baño, me cambio y todo eso y pues como y todo eso y me voy a las 7, a las 7 voy a la escuela, a la secundaria, ¿por qué le digo escuela? porque yo soy un niño, y bueno pues voy a la secundaria y pues ahí salgo a las 12.45, llego a mi casa a las 1 y pues a lo que yo enseño a las 3 voy a clases de matemáticas, entre el periodo de 1 a 3, pues ese periodo pues como me cambio y todo eso y pues me voy a clases de matemáticas, salgo a las 3, a las 5, llego a lo que viene siendo de las clases, las clases que tengo por fuera de la escuela de matemáticas y las clases de la secundaria y pues la verdad que es muy pesado para mí aparte de subir videos en YouTube entre semana, como les digo no voy a dejar YouTube ni nada de eso, sino que pues voy a cambiar el horario, voy a estar subiendo videos, lo que viene siendo pues los fines de semana, que viene siendo viernes, sábado y domingo, son los días de pachanga señores y pues bueno, voy a estar subiendo esos videos esos días y pues principalmente es todo el cambio que quería hacer y pues si llegaste a esta parte del video, comenta acá abajo, yo quiero un saludo de Andrew Faz y el próximo video que va a ser viernes, pues yo les voy a enviar saludos a todos los que comenten, aquí ya tienen una semana para comentar y pues como les digo, ese va a ser el cambio que va a haber en el canal, como les digo, pues la verdad que por mí, yo subí el video todos los días, pero ahorita mi vida en estos momentos es una mierda ya que pues se acercan los exámenes, tengo todo el día tarea, y pues aparte, aparte pues, ay no, tengo que entrar, como saben, ya la mayoría los que pues son menores de edad o van a la primaria, van a la secundaria, pues van a cambiar de escuela en estos momentos, más o menos, pero me falta mucho para algunos, pero algunos ya van a hacer admisión, algo así, que haces exámenes en otra escuela para ver en qué turno quedas, matutino o despertino, creo que así se llama, sí, despertino, y pues es lo que tengo que pues hacer, exámenes de todas partes, aparte de que pues se hacen evaluaciones, y pues es un rollo, y pues como les digo, voy a estar pues inactivo en lo que viene siendo el canal entre semana, es todo, es todo, es todo, no se asusten, ya muchos decían, ay, ¿qué voy a hacer sin Andre Faz? No, pero pues, sí, sí, es que pues, pues, sí es lo que pues va a pasar en mi canal, y bueno, pues voy a hacer un set, set, no, es un, ¿cómo se dice? Pues les voy a enseñar mi teléfono, mi teléfono, como pueden ver, pues, es bastante sencillito, todo el fondo de pantalla es camuflajeado, porque ya saben que pues a mí me encanta, todos estos temas de guerra, y todo eso, pues a mí me encantan, porque yo soy fanático de estos, de los juegos de guerra, la verdad que, pues no sé, me encanta este tema de lo militarista, algo así, sí, así me encanta, como pueden ver, pues está camuflajeado el fondo, y pues, las aplicaciones que tengo, todas son, ¿cómo decir?, las de Foul, porque, pues, estuve reiniciando el teléfono, estuve haciéndole tonteras, y pues, como pueden ver, tengo aplicaciones basura, como pueden ver, OpenVPN, que pues no sirve de nada, y la tengo instalada, el super, que soy super usuario, el screencast, con el que grabo la pantalla en veces, casi siempre grabo con SKR, Elvin CCH, que pues esta, esta aplicación que parece rector, pues, es para, para tener internet gratis, pero la estuve probando, y no funciona, y pues, próximamente, le estaré subiendo videos de internet gratis, pero como les digo, los tengo que buscar, es un pedo, y pues, la verdad, lo siento, por no estar activo entre semana, porque, pues, va a ser mucha tarea para mí, imagínense, muchos no, no ven el esfuerzo que hace uno, que, en YouTube, los que se ponen las pilas, y quieren subir calidad, porque muchos solo graban, y pues, suben el video, muchas veces ni se escucha la mitad del video, y así lo suben, no sé, para qué chingados suben eso, y pues, uno se lleva, no sé, tres horas grabando, más o menos, que te salga bien la voz, porque muchas veces, ah, la cagas muchas veces, y pues, la cagas, y pues, tú, ah, la mierda, ya, no quiero, no quiero que suba esto, porque muchos no son así, muchos, ah, la mierda, así se va, y ya, lo suben, ni siquiera le ponen intro, la verdad, que la intro que tenemos ahorita, que tal vez la ponga, pues, la verdad, que duré casi dos días haciéndola, porque la animación del Android bailando, es un, es un, es un pedo, y pues, la verdad, que trabajo bastante en las miniaturas, también, duro como 15 minutos haciendo cada miniatura, es muy lento, no, es que también, uso bastantes, ¿cómo se dice?, bastante filtros, bastante tonteras, que pues, la verdad, casi no se notan, pero pues, sí, claro, toca la miniatura que se ve más atractiva de las otras, y por eso muchos me han preguntado, es, ¿cómo es que tienes tantos suscriptores?, ¿por qué tienes 3 mil?, ya casi estamos 3 mil, muchas gracias a todos, y pues, ¿por qué tienes tantos suscriptores?, ¿por qué?, es que también depende de tu calidad, de tu canal, ahí lo dices todo, y aparte, pues, a mí no me gustan las cosas mal hechas, y por eso es que, pues, es tan difícil para mí, pues, subir videos y todo eso, porque, es como si fuera un pastel, si un pastel no le das calidad, si un pastel no lo horneas bien, pues, el pastel no vas a ver igual que un pastel que lo hagan a lamentón, o que lo hagan rápido, la verdad, que, pues, si quieres que algo salga bien, lo tienes que, pues, ¿cómo decirlo?, elaborarlo con calidad, y, pues, principalmente, pues, es por eso de que, pues, les digo, voy a subir videos, sábado, viernes, sábado y domingo, pero, pues, esos días, pues, los videos que suba, pues, van a ser de buena calidad, como siempre, y, pues, ya saben, el audio lo estuve mejorando, ya, ya, ya hasta compré, ya compré unos micro para grabar en la computadora, que, próximamente, me estaré comprando la cuenta premium, ya que ya tengo el dinero, pues, solo es de pagarla, pero, como les digo, mi, mi horario en estos momentos, personal, pues, está muy apretado, y, pues, como les digo, pues, espero que me entiendan, la verdad, que, pues, próximamente, les estaré subiendo una serie, en lo que dicen las vacaciones que vienen, es una preview, les voy a estar subiendo una serie y algunos top de juegos, de lo que estoy diciendo, la serie va a ser de Minecraft Pocket Edition o Minecraft PC, ustedes pueden comentar acá en la descripción, cuál les gustaría, y también quiero que comenten, yo quiero un saludo de Android Faz, si estás viendo este video, comenta, no pierdes nada, y, pues, en mi próximo video, que va a ser viernes, les voy a estar enviando saludos a todos los que comentaron, yo quiero un saludo, y, pues, la verdad, que, pues, es mi forma de agradecer a todos los que están apoyando el canal, ya somos 3000, muchas gracias a todos, y, pues, ya no los quiero aburrir con mi video, en este momento se está haciendo muy mierda, por no decirlo feo, porque sé que varios son menores de edad en este canal, y ya saben que, pues, yo nunca, yo también soy menor de edad, y me voy a la mierda también, y, pues, como les digo, pues, varios, yo siempre, nunca digo groserías en los videos, es raro cuando se me sale alguna y es, es una grosería, como decirlo, blanca, sin ningún, sin ninguna ofensa, pero, como les digo, pues, los trato de hacer para que sean humorísticos, y, pues, al mismo tiempo que, pues, no, no, no hacer de que, pues, la gente se, se confunda o que se enoje de algo que diga, no, siempre los trato de hacer como muy, muy, muy social los videos para que, pues, cualquier tipo de usuario lo pueda ver, y, pues, principalmente eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado, que no hayan aburrido, le voy a poner música de fondo, así, chistosa, para que lo puedan disfrutar un poco, y, pues, principalmente eso fue toda esta información del canal, y, pues, en la descripción del video, comenta, yo quiero un saludo a André Faz, y, pues, el próximo viernes te lo voy a estar enviando, está atento al canal para que, pues, veas tu saludo en YouTube y, pues, sea súper famoso. Y, bueno, pues, espero que les haya gustado el video, ya saben que me pueden apoyar con un like, suscríbanse al canal para que esta comunidad siga creciendo, igual si conoces a un amigo, recomiéndanle el canal, la verdad que, pues, se van a, se van a, pues, van a ver una buena calidad en este canal, y, como les digo, pues, esto va a ser un tiempo, va a ser un mes máximo, esto de que voy a subir videos sábados, viernes, sábado y domingo, va a ser, pues, un tiempo corto. Y, pues, principalmente eso fue todo, se me hace que ya son 20 minutos, ya, dios, mierda, y, pues, espero que les haya gustado, y, pues, hasta la próxima.